Hola, hola, ¿cómo están? Todos bienvenidos nuevamente a su canal Isabela, se llama Deyabú, nuevamente aquí con ustedes, muy ansiosa como siempre de hablar de perfumes. Bueno, esperando que ustedes se encuentren muy bien, como siempre les digo, este videíto lo voy a hacer así como un poquito rápido. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se han sumado, muchísimas gracias a todos los que regresan, a los que me envían mensajes, a los que siempre me están enviando mensajes. De verdad, todo mi amor para ustedes, porque me están regalando un poquito de tiempo de ustedes y eso es algo muy, muy valorativo. De verdad, lo valoro muchísimo. Bueno, el día de hoy, así como dice el título, te quiero presentar estos perfumazos. Estos perfumes que tienen esa vibra, ustedes ya saben, dulces y sexys. Sí, angelicales y sexys. Tienen ese toque que a todo el mundo les encanta y suele es dulce, pero también huele es sexy. Hueles así, con esas ganas de como abrazarte, de besarte, de comerte a besitos. Me lo han dicho, sí, por ahí tengo algunos preciosos compañeros que son un poquito medio atrevidos, sí. A veces uno tiene en la vida personas maravillosas, que tienen un toquecito así, que te dan vida. Les mando un beso a todos los que me regalan vida, los que me dan cariño, amor, aprecio y por sobre todo respeto. Un beso para todos. Y tú que estás ahí, al otro lado de la pantalla, de verdad, seas esa persona que da amor y alegría a las otras personas. Espero que sí, pero hoy día ando un poquito medio alborotada, así que bajen el volumen porque sí, a veces me vuelvo gritona. Bueno, voy aquí a comenzar con este dulce súper hiper sexy, bello perfume. De la casa Victoria's Secret tenemos a esta belleza, esto es Bumble Shell Midnight. Un perfume que tiene una cereza bien jugosa, exquisita. Un perfume que tiene como flores, como rosas. Tú le puedes sentir esa rosa ahí, un poquito media, con un toque medio maderoso. El perfume es dulce, pero se torna un poquito oscuro. Sí, pero nunca deja de perder esa inocencia. Es inocente, un toque medio fresco. Te lo puedes poner para esta fecha. Especialmente si vives por allá en estos lugares soleaditos. Es exquisito. Me dura hasta 12 horas. Tiene una estela amplia, dos horas de ahí baja, se queda el ras de piel. Pero todo el mundo lo siente. Y todo el mundo anda atrás tuyo. Oye, yo ando atrás tuyo oliendo tu perfume. Sí, un perfume muy halagado. Por alguna razón, es un perfume que atrae mucho a los caballeros. Sí, un perfume muy jovial, muy juvenil, digámoslo así. Pero es increíble porque tiene dos etapas. Tiene dos facetas. La primera faceta sale así, súper lindo, súper nice, súper dulce, súper juvenil. Conforme ya va pasando el tiempo, el perfume se torna un poco más maduro. Y ese es el enganche perfecto para que yo les diga que esto es un dulce súper sexy. Bombo Shell Big Night de Victoria's Secret que está bello, bello. Cuéntame si lo tienes aquí abajo, sí, por favor. Aquí también tengo esta belleza que a mí me encanta. Es uno de los perfumes favoritos para mí. Tengo de a dos, ustedes ya saben, ya se los he enseñado. De la casa Joe Malone es esta belleza Scarlet Poppy. ¿Qué hay aquí? Si tú huelas este perfume, parece que tuvieron a cereza. Yo siempre he dicho eso. Parece que fuera algo frutal, almendroso, vainilloso, con un toquecito de iris y se siente como un polvito de arroz. Sí. Bello perfume. Un perfume súper delicado. Es una preciosidad. Parece que, no sé, te sientes tan bonita cuando lo llevas. Una niña bonita. Tan lleno de feminidad. Tan lleno de dulcecito. Es que te sientes, no sé, yo cuando me pongo esto me siento como tan tierna y a la vez sexy. Porque tiene su toque sexy. Es bello. A mí me dura súper bien. La verdad que sí he escuchado varias personas que dicen que no les dura. Pero la verdad es que ya conforme uno va aprendiendo aquí en este mundo, me voy dando cuenta que estos perfumes de Joe Malone son más para el aire. Son más para que te lo sientan las otras personas. Y la verdad es esa. Porque este perfume sí que me lo halaga. Que a veces yo no me lo siento. Ejemplo. Tengo un par de abrigos que yo siempre pongo. Ese abrigo me pongo este perfume. Es como que ese es mi abrigo para este perfume. Entonces, a veces no me lo pongo. A veces estoy con otras fragancias. Y adivinen qué perfume huelen las personas. Estoy con otras fragancias. Y claro, tengo encima el abrigo. Pues sí. Ahí lo perciben. Igual es riquísimo. Entonces me saco el abrigo. Oye, ¿qué pasó? ¿Te pusiste otro perfume? No, es ese perfume que tienes en el abrigo. La gente se da cuenta. Sí, la gente se da cuenta. Maravilloso perfume. Me encanta. Siempre me los estoy vaciando los dos. A los dos me los pongo conjuntamente. Porque el hermano también es el más oscurito. Por aquí le voy a poner. Es bello este perfume. Súper sexy. La almendra se siente ahí al dente. Como calientita. Me encanta. Esto es Scarlett Poppy de la casa Joe Malone. Que siempre me va a gustar. Esto ya les digo. Me dura 12 horas y hasta más. Hasta más, chicos, chicas. Tiene una excelente estela. Ya les dije que la gente lo percibe. Quizás para mí no es tan perceptible en cierto momento. Pero para la gente sí. Es un perfumazo. Lo súper recomiendo. Tenemos acá esta belleza. Estas son las flores blancas con dulce de leche. Sí. Esto es de la casa Bond No. 9. Esto es Tribeca. Qué bello perfume. Con el tiempo esto se va haciendo más denso. Más pesado. Más dulce. Más rico. Esto está bello. Les digo. Qué buen perfume. Es un perfume que te sorprende. Que sale con esas flores blancas. El jazmín. Pero tan real. Tú sientes el jazmín tan real en este perfume. Solamente he tenido esa sensación de un jazmín real en este aroma. La verdad. Voy a serles muy sincera. He percibido tantos perfumes de la casa Bond No. 9. Que sí. No me han sorprendido tanto como él. Él para mí. Tiene una calidad increíble. Y para mí. Sí vale lo que cuesta. Porque ustedes saben que esta casa tiene precios muy altos. Muy elevados. Y de verdad que sí te dan ganas de pagar por ahí lo que vale. Sí. Aunque yo lo cogí en oferta. Pero la verdad es que es una maravilla este perfume. Es un dulcecito súper sexy. Aquí huele. Sí. Huele el jazmín. Ese caramelo. Pero cuando ya tú lo vas llevando y te lo vas llevando. Te va recordando a Baccarat Rouge. Es un Baccarat Rouge. Este aroma de este caramelo un poquito medio metalizado. Sí. Ahí está esa base de Baccarat Rouge. Pero aquí le pusieron dulce de leche y esos jazmines. Y esto es exquisito. Me encanta. Ya les digo. Yo la verdad les digo 12 horas. Pero dura más chicos. Chicas, este perfume dura más. Es bello. Tiene una muy buena estela. Cuatro horas. Bastante. Que tú lo sientes. De ahí la gente lo siente. Lo halaga. Muchas mujeres hermosas ya se han comprado este perfume. Porque es muy bonito. Muy bonito perfume. Es un encanto. Espero que tú también lo estés disfrutando. Cuéntame aquí abajo si lo tienes. Cuéntame tu experiencia con él. Y bueno, esto es Tribeca de la casa Bond No. 9. Bellísimo. Exquisito. Dulcecito y sexy. Tierno. Sí. Estos perfumes tienen ese toque dulce y sexy. Ay no. Tierno. Sigo con esta belleza que es un encanto de perfume. Esto es de la casa Juxbox. Y esto es Carioca Heart. Que bueno, les soy sincera. Yo cogí este perfume porque estaba tan popular en algún momento. Pero miren, los perfumes se transforman. Y aquí les quiero decir, los perfumes se transforman chicos, chicas. Este perfume se ha transformado a medida que ha ido pasando el tiempo. Es un perfume que tiene mango, que tiene coco, que tiene ámbar. Tiene más notas el perfume. Pero es lo que más resalta en mi piel. Es un ámbar un poco medio licoroso, digámoslo así. Con el tiempo este perfume se me ha parecido a otros perfumes. Para mí tiene una basecita ahí que creo que ya les dije de camra. Sí, como que tú hueles a camra en este perfume. Al fondo tú vas a oler ese perfumito dulcecito, carameloso. Con ese como dulce de leche, vainilloso. Con ese toque de ámbar que se siente. Pero la verdad es que este perfume también se me parece a otros perfumes. Les cuento. Muy buen perfume. Que yo, la verdad, uno a veces compra los perfumes. Porque ve que otras personas dicen que es delicioso. El perfume es delicioso. Es un dulce sexy. Sí, es un dulce sexy. Pero sí les puedo decir que cuando llega es totalmente diferente a cuando ya se ha macerado. Está delicioso. La verdad que es un encanto este perfume. Y bueno, dicen que este perfume es para el verano. Y la verdad que yo lo veo para todo el año. Sí, o sea, si te lo quieres poner en verano, por la noche. Porque tiene ese toque ya un poquito más. Sí, como ese dulce ya está un poquito más penetrante. Por ese ámbar que tiene. Por ese ámbar que tiene. Por ese ámbar que tiene. Pero la verdad me ha encantado. Y tiene un gran significado. Su botella. La inspiración del aroma. Me encanta. Yo amo la música brasileña. Ustedes ya saben. Se me ha parecido con el tiempo a Vanilla Powder. Y también tiene un aire al nuevo de la casa Mean Games. Mean Games. Creo que se llama en la casa. Y esto se llama Prodigy. Tiene como un aire también a Prodigy. Sí. Ahí está la basecita de Canra. Qué bello perfume. Me encanta. Frutal. Ambarado. Dulce. Bello. Esto es Carioca Heart. Que está inspirado en una música brasileña. Que me encanta. Que es la Bossa Nova. Bello perfume. Ya ustedes ya saben. Lo voy a volver a repetir. Por si acaso se te olvida. Muy buena duración. Muy buena estela es este perfume. Sí. Es un sexy. Dulcecito. Bello. Uf. Vanilla Skin de la casa Pure. Qué bello perfume. Maderitas ahumadas azucaradas. Al mezcladito. Bello perfume. Que tiene azúcar este perfume. Un perfume demasiado halagado diría yo. Sí. Lo halagan mucho este perfume. Tiene un encanto. Se parece a By the Fireplace de la casa Mason Margiela. De la colección Réplica. Pero esto tiene un encanto. Esto tiene como angelical. La versión angelical. Como siempre les he dicho. Es un encanto. La verdad el perfume es delicioso. Maderitas ahumadas azucaradas. Vainillosas. Ay no. Es un ensueño el perfume. La verdad que. Qué bonito perfume. De verdad que sí. Vale la pena que lo tengas en tu colección este perfume. Es bello. Es bello. Bello. Dulcecito. Inocente. Pero sexy. Tiene su toque sexy. Vanilla Skin. Que tiene esa sexualidad angelical. Bueno. Sigo con esta belleza que me encanta. Me encanta este perfume. Les digo. Si me ponen a elegir entre Biancolate y él. Lo voy a escoger a él. Tiene su toque un poquito. Una pinceladilla más madura. Pero es un encanto. De la casa narcótica. Esto es Love Milate. Qué bello. Qué bello perfume. Aquí hay un perfume demasiado dulce. Bastante diría yo. Ya con el tiempo. Ya ni la champaca se le siente. La champaca sí es una notita un poquito media. Llamativa. Digámoslo así. Pero ya con el tiempo. Ya no se le siente tanto la champaca. Tiene una salida un poquito media. Un poquito media difícil. Pero ya después se relaja. Y esto es como un dulce de leche. Como un dulce de las tres leches. Una tarta de las tres leches. Una torta de las tres leches. Un pastel de las tres leches. Lo estoy diciendo así. Porque tenemos tantos términos diferentes. En lo que es nuestro. Ustedes saben. Nuestra habla hispana. Sí. Pero me encanta. Esto es. Veinticuatro horas de duración. Esto es bello. Bello perfume. Ya les digo. Es que tiene un dulzor tan exquisito. Tan delicioso. Que es este perfume. Tiene la cereza. Que le da ese toque más. ¿Cómo se puede decir? Seductor. Sexy. De ahí sale ese toque sexy. De esa cereza. Es un puntito que tiene de cereza. Que es adictivo. Delicioso perfume. Ya les digo. Me dura la vida. En la ropa se queda por días. Es un gourmand excelente. Es delicioso. Se te caen las babas de olerlo nada más. Rico. Delicioso. Es de la casa narcótica. Los Milate. Que está delicioso. Para el frío queda divino. Sigo con esta belleza. Que yo sé que a todas nos encanta. Esto es un dulce. Súper sexy. Sí. Y creo que esta es una versión. Sería más actualizada. De un perfume. Sí. Que te puedes casar con el perfume. Definitivamente. Es un perfume que te lo sientes todo el día. Incluso yo les puedo asegurar. De que este es el nuevo que salió. La verdad que yo no pude encontrar este perfume. Cuando recién salió. Creo que fue el año pasado. Creo que compré el botecito más pequeño. Pero aquí está más concentrado su aroma. Les cuento. Me dura más. Este perfumito me dura más. Es un perfume que tiene el sándalo azucarado. Pero tiene esa fresia. Y ese es el punto que le da su toque medio adictivo. Sensual. También tiene algo de champaña. Algo de licor. El perfume es riquísimo. Es delicioso. ¿Cómo se siente este perfume? A veces como que yo lo huelo así. Como que estuviera metiendo mi nariz. Y abriendo una funda. Y estoy oliendo así unos marshmallows. Sí. Se siente así el perfume. Es como una azuquita que tiene ahí. Es un dulce sexy. Me encanta. Tiene su toque angelical. Pero también tiene su toque sexy. Cuéntame si lo tienes. La Casa Kayali. Ha cambiado todas sus presentaciones. Ha cambiado sus atomizadores también. Increíble. Cada vez que yo me pongo este perfume. Sale por montón. Y baja rápido. Cuéntame si te has dado cuenta de eso. Nos encanta el atomizador. Sí que salga bastante. Pero aquí le pusieron ese atomizador. Que sale el doble. Así que se te puede gastar muy rápido tu perfume. Sí. La verdad es que sí. Bello perfume. Me encanta. Yo creo que yo me lo voy a comprar otra vez. Chicos, chicas. Porque es una delicia. Es el sexy angelical dulcecito. Bello. De la Casa Kayali. Esto es Silk Santal 36. Que es una belleza. Precioso perfume. Bello. Y acá también tengo esta belleza. Yo les digo. Es un perfume que nunca pensé que me iba a gustar tanto. La verdad. Esto es Bade al Oud Nobile Blush. Noble. Noble Blush. De la tafa. Ustedes ya saben. No. Esto es increíble. Aquí yo siento un perfume. Que está. Ay no. Es que miren. Es un. Una rosa. Como que le pusieron. A ver. Un milkshake de fresas con rosas. Todo licuado así. Con marshmallows. Cremoso. Vainilloso. Bello perfume. Tiene también ese toque. Al mezclarito. Tiene ese toque. Como. De esos inciensos. Tiene un toque de inciensos. El perfume es delicioso. Miren. Esto se ha macerado. Y esto está más delicioso. Un perfume súper femenino. Un perfume que yo les puedo decir. Está genial. Genial. Está genial. Presentación. Aroma. Calidad. Estela. Duración. Esto está. 10 sobre 10. Son los dulces. Sexys. Que son 10 sobre 10. Es en serio. Todos aquí son. 10 sobre 10. Esto. Pero. La verdad que para que sea esto. Árabe. Se lo súper recomiendo. Está delicioso. Este perfume. Se parece a algo. Se parece. Como ya les dije yo. Es como que si fueran todas las creaciones de Quentin Beach. En un solo perfume. De Lina. De Lina Exclusive. Este. También está Amouage. De lo que es este. Guidance. Guidance 46. Parece que todo estuviera ahí. Todo. Todo. Todo revuelto. Y salió esto. Y está delicioso. Riquísimo. 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 Lo súper recomiendo. Súper. Súper angelical. Súper sexy. La verdad que está súper sexy este perfume. Lo súper recomiendo. Badeal Oath Noble Blush. De la casa. La Taffa Perfumes. Así es la cosa. Bello perfume. Me encanta. Ya saben que este es un gran perfume. Este es el último de la lista. Y esto me encanta. Aquí hay un toque medio angelical. Esto es Rouge Smoking. De la casa BDK. Que es una belleza. Una cereza dulcecita. Como especiadita. Canelosita. Ay no. Este perfume es tan delicioso. Dulce y sexy a la vez. Sí. Ese es este perfume que tiene su toquecito angelical. Ahí está la cereza tan jugosa. Tan pesada a la vez. Este perfume es bello. Es bello este perfume. Es un amor. Está súper pasional. Está súper sexy. Pero también está angelical. Bello perfume. Muy halagado. Muy halagado es este perfume. Tiene como un toquecito medio al 20. Como medio picocito. Me encanta. Me encanta. Rouge Smoking. Que me dura la vida. Me dura hasta 18 horas. Miren. Cuando llegan estos perfumes de BDK. No te van a durar. Tú vas a decir. Ay estos perfumes no duran. Pero esto se va macerando. Y esto es una bomba. A mí me dura muy bien. Hasta como 18 horas me lo he percibido. Y tiene una estela como de 2 horas. Pero siempre. Tú siempre te lo estás oliendo. Las personas que vienen te van a decir. Huele riquísimo. Sí. Dura. Pero tienes que tener paciencia con muchas casas. Muchas casas nichos son así. No te sorprenden de entrada. Pero déjalos macerar. Y te van a ir. De verdad. Te quedas impresionada con los perfumes. Nicho. Se van haciendo incluso de más calidad. Muy buen perfume. Lo súper recomiendo. De la casa BDK. De la casa BDK. Rucha Smoking. Que es una preciosidad. Me encanta. Y bueno. Eso sería todo. Esperando que tú me cuentes. Cuál es ese perfume inocente. Dulce. Y sexy. Que tengas. Para esa mujer que. Tú sabes. Tiene su lado angelical. Pero tiene su lado ardiente. Arrebatador. Ahí va ella. Ahí va ella con su cara. De que no pasa nada. De que no hace nada. Pero por dentro. Esa mujer es una llama. Sí. Así son estos perfumes. Bueno. Espero que de verdad. Hayan llegado hasta el final. De este video. Bendiciones para todos. No te olvides de apoyarme. No te olvides. Verás. Es gratis. Apóyame. Suscríbete. Y regálame un like. Bendiciones para todos. Nos vemos. En un pronto video. Bye bye. Mua mua. Mua. Bye.